mis queridos escandalibres, adorados santos, divinos, sin puntas, porque en este espacio no se usan puntas, www.escandala.com, gracias por acompañarnos, es sin cortes, con la vogue mis vidas, hoy vengo sin zapatos, la verdad, porque, este, no, porque hoy tengo un invitado que la verdad, si me tiene un poquito babeada la pantufla, un poco, poco, bueno, no, no poco, no, la verdad es que a mi edad todavía sí, entonces, me emociona muchísimo, porque aquí, el día de hoy, vamos a tener una, una plática sabrosa, no se les olvide seguirnos en www.escandala.com, en arroba escándala, en instagram, twitter, facebook, tiktok, no sé que tanta madre, porque ya existe mi amor, hay otras 10 más, verdad, pero ahí vamos a estar mis vidas, acércate, papá, acércate, porque aquí voy a estar contigo, mira mi guión y mi amor, cada vez se hace más para atrás, porque sabe que se va a casar conmigo, verdad, mi amor, yo soy la madre de tus hijos, tú eres el abuelo de mis nietos, papá, gracias por acompañarnos, mis amores, y bueno, sin más preámbulo, David Ortega, mis amores. Gracias, gracias, qué recibimiento, qué bienvenida, gracias. Bienvenida, acabo de quedar, papá, no, bienvenida, acabo de quedar al verte, la realidad muy emocionada, corazón, muy emocionada, sin cortes, ahora sí que me gustaría que me cuentes tú, porque yo, de gente joven. ¿Qué quieres saber? Mira, quiero saber, tamaño, quiero saber, no es cierto, corazón, oriundo de Jalisco. De Jalisco, de Autlán de Navarro, Jalisco, es un pueblo que está, bueno, es ciudad considerada ciudad por el número de habitantes, pero pues prácticamente es un pueblo, es al sur de Jalisco, Autlán de Navarro, y yo pertenezco a una comunidad rural llamada La Noria, es un rancho muy pequeñito, de ahí mero nací. Ahora sí, de los hombres jaliscienses. Güero de rancho, güero de rancho. De rancho, pero muy papazote, mi amor, yo sí atrás, en la granja sí te doy, pero muy fuerte, ¿eh? También tengo granja, tengo vacas, caballos, de todo. Ahí en la paja, en la paja, claro, en la paja. Ahí se pueden dar historias muy interesantes. ¿Verdad, corazón? Ay, qué maravilla, mira, ya me ruboricé, así si quieres me visto de cordería. Corazón, gracias por acompañarnos. Ahora sí que con carrera actoral, te gustan mucho los deportes, padre. Así es. Y los deportes extremos, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, vengo de Survivor, que es un reality de supervivencia en donde hay que estar diario viviendo al extremo, hay que competir por comida, hay que competir por permanecer, hay que competir por todo, y nada está dicho. Y en deportes, acá afuera, practico el gimnasio, las pesas. Entonces, les estaba contando que apenas dos días de que regresé al gimnasio ya ando como Bambi, que no puedo ni caminar del dolor, pero rico, rico. Oye, por ejemplo, la experiencia, acabas de decir una cosa muy interesante y que me gustaría hilarlo con la historia de tu vida. ¿Cómo ha sido que David Ortega sale adelante, corazón, para justamente, vienes a la Ciudad de México, como todo mundo llega. Casi con mis cajas de huevo. Te diría que yo también, pero no, yo estaba aquí en la Colonia Morelos, o sea, no estaba tan lejos, nada más me subía al metro y ya. Entonces, pero, por ejemplo, tú, desde muy pequeño, corazón, ya tenías ganas de figurar, de hacer, de proponer, y más. Fíjate que yo siempre pienso que se nace para algo, o sea, naces con una misión en la vida, y hay gente que no la encuentra, y yo afortunadamente la encontré, y se me ha ido dando poco a poco, pues, las posibilidades se han abierto las puertas. Yo nací, como te digo, en ese rancho tan pequeñito, y mis padres no eran, pues, de una posición económica alta. Mi papá era el lechero del rancho, mi mamá hacía quesos, panelas, yo le ayudaba con todo eso, le ayudaba a ir a vender, vendíamos huevos de pata, de gallina. Ay, bueno, huevos, leche, qué más, corazón. Un poquito de todo. Todavía no empezamos, todavía no voy a ese tema, espérenme tantito. Un poquito de todo. Y fíjate que, bueno, mi papá trabajaba, y yo le ayudaba para darnos estudios, yo soy el menor de tres hermanos, tengo dos hermanas mayores, y estudié Derecho, estaba estudiando la licenciatura en Derecho. Ay, mi amor, ibas a sacarme del bote después de ser tan instructiva. Sí, yo puedo, yo puedo. Si te meten a la cárcel, ya sabes quién te puede ser. Nada más quiero que me metan. Pero a la cárcel no. No, a la cárcel no. Y en un verano, yo tenía, bueno, ya estaba en la universidad, pero en un verano, en una televisora conocida de acá. Ay, si las mencionas, por fin, las igual, las amo, ¿eh? Pero. Una televisora, hicieron un concurso, estaban buscando el doble de William Levy. Entonces, una prima manda mis fotos. Sí, sí, leí. Una, manda mis fotos, me llamaron, estuve en competencia, resulta que gané, era el menos peor de todos los que compitieron, y de ahí fue como que donde mi camino tomó el verdadero rumbo, yo podría decir, con lo que siempre soñé. Yo a los 12 años me quedé con mi abuela. Mis papás se fueron a buscar el sueño americano para darnos una mejor vida, mejor calidad de vida, y mi abuela se aventaba todas las novelas, desde la de las 4 de la tarde y hasta la última, de las 10 de la noche. Entonces, pues, yo veía las novelas con ella, y una vez mi abuela me dice, mi niño, antes de que yo me muera, quiero verte en la televisión, porque mi abuela sabía que siempre desde niño, como que tuve aptitudes, que me gustaba el escenario, ya sabes, en la escuela, estar siempre en los bailables, en todo esto. Y actualmente mi abuela acaba de cumplir 104 años, y se lo recordé, eso que ella me dijo, esa frase que ella me dijo, se lo recordé que yo la tengo muy presente. Y bueno, ahora soy actor, soy egresado del CEA, y sigo, sigo buscando siempre como una oportunidad, y sigo tratando de crecer. 104 años, corazón, fíjate que ahorita que te estoy escuchando, yo también vengo con una abuela, digo, ya ella ya nos dejó desde hace mucho tiempo, yo supongo, no, ahorita en el 2022 tendría 120 años, algo así. Sí, entonces, también, yo ahora sí que criada de telenovela, mi amor, criada de telenovela, porque la barra completita se la aventaba, nada más que yo te llevo 20 y pico de años, no tengo ningún problema, pero sí, por ejemplo, yo en mi caso veía las novelas, pero todavía no sabía exactamente si quería ser artista. Entonces, bueno, a ti qué bonito que todavía, y está viva, ¿verdad? Está viva, sí, sí, sí. Te digo que acaba de cumplir sus años, hicimos su fiesta, estaba yo en Jalisco con ella celebrando, y le comenté eso, y me puse a llorar, o sea, porque es algo que, que te digo, o sea, desde pequeño lo buscas, y a veces no logras tus sueños, entonces el que a mí se me está dando la oportunidad, y vaya alcanzando esas cosas que siempre soñé. También algún día soñé en estudiar en el CEA de Televisa, o sea, era mi sueño imposible, y como te digo, no teníamos una posición económica que me facilitara venirme a la Ciudad de México y estudiar en esa escuela, pero sabía que de alguna u otra forma, y en cierto tiempo yo iba a llegar ahí, y me iba a graduar, y así ha sido, entonces. Oye, y bueno, es que todavía no te quiero preguntar así lo impreguntable, pero. Poco a poco. Sí, porque quiero que me platiques, por ejemplo, la gente de pronto no sabemos mucho, y sobre todo, de estos hombres tan guapos, mi amor, o sea, digo, nos podemos imaginar siempre 20 mil historias, porque todas somos unas golfas, la realidad, lo somos, pero muy pocas veces estamos interesadas a ver qué hay detrás de este deportista que se está peleando con determinada gente en el concurso, y qué tan reality, papá, y qué tan reality es el reality, porque sí, siempre me ha intrigado, ¿eh? Por ejemplo, también tengo otro amigo que está en el concurso de la competencia, y digo yo, de verdad, nada más de verte, me da vértigo. Entonces, ¿cómo ha sido? Cuéntame, corazón. Estar en Survivor ha sido una experiencia que, de verdad, sobrepasó mis expectativas. Yo entré sabiendo que era un concurso, un reality de supervivencia, pero jamás me imaginé, o sea, el grado de difícil, de dificultad que iba a tener desde el día 2, o sea, porque llegan y nos sueltan en una isla sin techo, sin piso, sin nada, sin alimento, sin nada, solo tenemos agua para tomar. Nos sueltan y es como sobrevivan, y mañana va a empezar la competencia, empezamos a competir todos los días ahí. Yo pensé que sería eso, pero el día 2 yo ya decía, ¿a dónde me metí? O sea, me estoy muriendo de hambre, y cuando firmas el contrato, el contrato dice 90 días o un poco más. Entonces, llevaba el día 2, día 3, y tenemos una doctora, obviamente, que está 24-7 con nosotros, y yo le decía, doctora, me siento súper débil, algo va a cambiar, y ella nada más me decía, mi niño, aguántate las primeras dos semanas, aguántate las primeras dos semanas que tu cuerpo está como cambiando, se está adaptando a no comer, y yo como muchísimo, entreno, y ahí era ir a agarrar cangrejos, quitarle las tenazas, o sea, o buscar caracoles, y además nadie te dice, oye, pueden ir al mar y ahí hay caracoles, no, te sueltan y sobrevivan. Que de cierta forma es como parte de la consigna del reality, ¿no? Y más que un reality de competencia, porque obviamente, como te digo, competimos por ganar los alimentos, por ganar la supervivencia, porque también si juegas mal, tus compañeros de equipo, pues te van a ver como el más débil y, ah, bueno, hay que nominar a él, porque cada semana va saliendo alguien o te van mandando a duelo de extinción. Entonces, tienes que demostrar que eres fuerte, que a lo mejor puede ser indispensable para ganar alimentos, porque al principio es una competencia grupal. Al final ya es individual, cuando se hace una fusión y se hace un solo equipo entre los dos, ya los sobrevivientes más fuertes, podríamos decirle, ya sea de físicamente o psicológicamente, ahí ya es individual, porque solo uno va a llegar al lugar donde todos queremos llegar y solo uno va a ganar. Pero al principio es grupal, debes de tener y mantener un grupo fuerte para poder conseguir los alimentos, para poder conseguir utensilios, platos, vasos, o a lo mejor instrumentos de pesca, porque si no, no comes, o sea, te mueres de hambre y es buscarle, buscarle. Y, por ejemplo, ahorita, corazón, que ya te tengo aquí sentado, piernota, papazote y todo. Después de todo eso, papá, ¿cómo fue, qué se queda, David Ortega, que te sirva en tu vida personal? Porque, bueno, ya sabemos que sí estamos entrenados para, pues, tener cierta competitividad y competencia. Claro. Pero, ¿qué te llevas, corazón? Porque ahorita, por ejemplo, estabas diciendo una cosa muy interesante, es el segundo día y ya estoy hasta la madre, ya me quiero ir. Sí. Entonces, tienes que manejar interés a interior. Y aguantar 116 días. A eso quiero llegar, papá. ¿Cómo fue que lograste? Porque todo el mundo ahora sí que nada más con vernos guapas y que está buena y todo. No es cierto. Tenemos que buscar otra cosa que tiene que estar sustentado por dentro. ¿Cómo fue para ti, papá? Claramente. Te dije hace ratito que la competencia no era simplemente física, sino mental. Yo te puedo decir que Survivor es una competencia mental porque ahí todo lo que traes adentro es lo que te va a ayudar para mantenerte y para seguir adelante. Porque en el día 2 que te digo que yo decía, ya no puedo más, o sea, quiero comer, y es como tu mente tiene que decirte, no, tranquilo, tranquilo, o sea, vas a lograrlo, tú puedes, tú puedes. Hay momentos donde te sientes abajo, o sea, es una montaña rusa, te sientes abajo, yo me ponía a llorar y a veces me iba a llorar donde no me vieran los demás porque me iban a ver como el más débil o como el que se quiere ir tal vez porque ya no aguanta, entonces hay que nominarlo. O también, en momentos que necesitas sacar algo, contarle algo que te está pasando a alguien, es difícil confiar en uno porque son personas que no conoces, o sea, las acabas de conocer en la competencia, no sabes si la persona que te está mostrando ser es la verdadera persona que es afuera o es un personaje que lo formó para el reality. Entonces, tienes que ir con cautela y siempre mentalizado en que puedes, en que tú puedes, en lo que quieres y yo siempre tenía presente a mi familia y a mis amigos que eran los que me ayudaban para, en esos momentos de bajones, pensar, yo pensaba, ellos me están viendo, me van a estar viendo, quiero que se sientan orgullosos, quiero que se sientan y tienen un amigo que puede darlo más. Y porque, así como me gusta que, yo sentir que tengo amigos chingones, yo también quería que mis amigos y mi familia me vieran como alguien chingón, ¿no? y me conocieran un poco más porque estando ahí creo que te rompes, te conoce la gente en general más dentro de lo que ven nada más por fuera. Mucha gente fue, me gustó que ya cuando me regresaron el teléfono y ver redes sociales, mucha gente, incluso gente me decía, yo te había dejado de seguir porque veíamos el David Guapo, el David Encuerado, el David Lala, y era como que hasta te decía el David Porno, me dijo una persona por ahí, me llamó la atención, dice, y ahora te llamo David Ortega con respeto y wow, increíble persona, o sea, eso me gusta que la gente pudo conocer realmente quién es David Ortega, ¿sabes? No nada más lo que mostramos en Instagram o las redes sociales. Que es que bueno, definitivamente si nos vamos a regir por lo que mostramos, bueno, nunca, nunca va a haber un grado de vulnerabilidad porque precisamente la gente que estamos mediáticamente expuestas, siempre va a haber un grado de vulnerabilidad en el que a veces sí nos gusta que nos vean, a veces no nos gusta que nos vean porque son unas cosas que ni siquiera nosotros sabemos manejar públicamente. Entonces, por ejemplo, corazón, después ganaste, perdiste, quedaste empatado, ¿cómo fue, papá? Porque te mentirías y te digo, ¡ay, seguí al reality! No, que me lo digas tú, porque lo interesante es que tú eres quien me lo digas, corazón. Exacto, quedé en el top 5 y te cuento, el top 5 fue hasta el último día de grabaciones del reality, ese último día para ya sacar los tres finalistas salimos el top 5 y el top 4, o sea, salimos de la competencia, un viernes en la mañana salí yo y en la tarde salió otra chica que fue el top 4 y ya se quedaron esos tres finalistas, o sea, llegué hasta el último día de grabaciones y bueno, casi casi en la final, pero de verdad me vino muy contento con lo que vi, ya ahí no sucedieron las cosas, es un juego, es un albur y la prueba a esa no se me dio, entonces me tocó salir, pero de verdad siempre me mostré yo, eso me deja muy tranquilo, siempre fue David Ortega y que la gente me conozca, siempre fui muy leal, siempre fui también como muy entregado a las pruebas, nunca busqué como hacer una prueba y hacer trampa para ganar, sino que siempre busqué seguir reglas, o sea, las reglas y demostrar que yo podía hacerlo jugando bien, entonces, contento. Mira, por ejemplo, ahorita estás diciendo algo muy interesante corazón, cuando a veces las cosas no salen como uno quiere, que es la mayoría de las veces mis corazones, no van a pensar, uy, van a decir esta vieja que resuelta, no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se repuso David Ortega en el momento? Digo, no quiere decir que tú ibas a ganar ni nada, porque finalmente viviste una experiencia, pero ¿cómo te sobrepones a la vulnerabilidad, a las cosas que a veces no se dan como nosotros queremos? En este caso, o sea, hablando directamente de Survivor, salí y obviamente hay sentimientos encontrados porque a todos nos gustaría ganar y llegar a esa gran final, estar ahí, pero como te digo, o sea, siempre traté de jugar y ser yo, hacer y decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Entonces, en el momento en que salí, obviamente sí hubo lágrimas que rodaron por sentimientos encontrados, pero estaba muy contento con lo que hice y cuando me siento así bajoneado, porque también acá afuera en la vida sucede que de repente no te sale algo, como lo mencionas, o sea, no siempre nos salen las cosas como queremos y nada, hay que darle para adelante, porque la vida es así, si todo fuera fácil, no valdría la pena, no le daríamos como la importancia a las cosas cuando tenemos algo que tanto buscamos y llega y se da. Exactamente. Y corazón, en la estoqueada que te di, sencilla, casual, moderna, vi que en algo, por tener tu OnlyFans, ya dijimos, sí tiene un OnlyFans, así que paguen, cabrón, paguen, paguen. Paguen. Entonces, pero bueno, eso de cierta forma, nos abre unas puertas, pero nos cierra otras, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque yo también honestamente soy partidaria de andarme encuerando, pero desde chica, mi amor, y ahorita, bueno, todavía, aunque no esté muy bueno, soy la que soy, pero finalmente, ¿tú qué propondrías? Porque, por ejemplo, no podemos vivir haciendo como que el sexo no existe, como que nadie tiene vanidad. Seguimos siendo una sociedad doble moral en México, todavía. No lo digo yo, para que no digan que yo soy perra, ¿eh? Sí, creo que la gente estamos conscientes de que, al menos en México, somos doble moralistas y todo esto de demostrar el cuerpo o sexualizar un poco o mucho es como malo, pues como del demonio es, y cuando realmente la mayoría de la gente lo hacemos, o sea, es algo natural, yo me cuido por eso, me gusta verme bien y no para traer encima un poncho enredado todo el día, sino que es como, también me siento orgulloso de mí y me gusta inspirar a más personas a que sean ellos, a que se sientan seguros con ellos mismos y no tengan miedo a que la gente te apunte o te diga que eso está bien o está mal. Entonces, también recibir mensajes de la gente que les encanta el contenido que subo por ese mensaje que les envío de cuidarse, de verse bien y ¿por qué no? O sea, no es pecado mostrarte. ¡Ay, no! Entonces, cuando abrió OnlyFans fue de que, bueno, tengo gente, hay ya un público cautivo que quiere ver, que le gusta ver mi cuerpo, bueno, si quieren ver un poco más, pues ahí hay un rinconcito donde ven un poco más. Ajá. Pero, pero nada, estoy bien contento también con el cariño de la gente y obvio, siempre hay gente que te, que te odia, gente que te ama, no podemos ser monedita de oro y dándole para adelante. Y mira, por ejemplo, corazón, ahorita me acabas de decir, hubo una chica o alguien que te dijo, para mí eras el David Porno y ahora sí eres David Ortega. Yo creo que para mí eres David Ortega siempre, aunque te, aunque te vea o no te vea los brazotes. Entonces, darle seguimiento a eso como actor, tú cómo lo, tú cómo lo estás enfrentando, cómo lo estás manejando. Porque mira, lamentablemente el mundo es así. Yo también soy actriz, lleneteana, intensa, premiada y todo, pero ahorita estoy haciendo un show de burlesque que hay, hay gente que dice, ay, qué divertida que la bogue a su edad siga enguerándose. Y hay gente que justo mi generación, ay, qué hueva, ¿no? Y los jóvenes al contrario, ¡guau, yo quiero ser así! Claro, claro. Entonces, bueno, corazón, tú, ¿qué viene? Porque de veras la gente juzga, corazón, la gente juzga. Y entonces, ¿cómo, cómo de ese brinco de ser el David Porno, que yo no te veo ni cara de porno, corazón, pero, pero de veras ahí es donde, cómo idealizamos algo que vemos en una imagen, la concretizamos. Y creemos que todo va por ahí. Sí, y así pasa. Y lo acabas de decir, el tener OnlyFans, de repente te cierra puertas. O sea, puedes, puedes ganar dinero, pero también siendo actor, te ven como, ah, ya no me sirve para mi proyecto, tanto en campañas publicitarias o en películas, novelas, series. Entonces, es una cruz con la que he cargado ya tres años. Y afortunadamente, como que un poquito las televisoras están abriendo un poquito la visión. They have to do it, lo tienen que hacer, mi amor, sí. Este, ya me están aquí jorbando, espérate, el otro marido que tengo, espérate, caramba. Ah, ya nos quieren apurar. No, pero se friegue. Entonces, mira, por ejemplo, corazón, eso que estás diciendo es muy importante. Ya tendríamos que romper esas barreras, porque, mira, la realidad es que, pues, yo siempre todo lo sexualizo. Es más, mira, mi marido, déjame atenderlo un poquito. Dale amor. Déjame darle amor. No como le gustaría, porque no puedo, papá, en la casa hablamos. Este, pero ya tendríamos que romper un poquito. Mira, yo, sinceramente, soy muy disruptiva sexualmente hablando, porque la realidad es que, mira, relaciones sexuales tengo muy pocas. Contactos sexuales tengo muy pocos. No tengo ni novio siquiera. Pero me río realmente porque no me parece así que el sexo es el que mueve mi vida. Porque, pues, no me han agarrado ni una teta en el metro hace años, mi amor. Entonces, pero de todas maneras siempre está presente ahí el estigma, ¿no? Siempre está ahí presente. ¿Por qué no? Porque hizo esto y porque en algún momento. Entonces, ¿tú cómo, qué propondrías como para ya romper esa barrera? A ver, pues, sí me encuero, ¿cuál es el do? Pero también me interesaría crecer de esta otra forma. Mira, yo creo que es importante lo que acabas de mencionar. Sí me encuero y ¿cuál es el problema? Yo creo que tu seguridad, también la forma en que afrontas todo es muy importante, porque si te ven inseguro y te ven como vulnerable cuando estás haciendo algo, la sociedad te tacha más. Y cuando te ven seguro de lo que estás haciendo, convences. Entonces, no puedo llegar y decirle al productor, contrátame porque tienes que hacerlo. Pero yo creo que siendo seguro, siendo leal a mí mismo y tratando de hacer ver a la gente, porque tengo una influencia ya sobre un público que me sigue en redes sociales. Entonces, hacer ver que la sociedad ha cambiado, que estamos en otros siglos, en otros años, que ya todo es diferente. O sea, hay, por ejemplo, Anita, que es una cantante famosísima que tiene OnlyFans y no pasa nada. Pero yo creo que poco a poco la sociedad tiene que ir cambiando, tiene que ir abriendo su mente y tiene que ir aceptando el hoy. Así como los tiktokers que ahorita se han vuelto estrellas. Qué vergüenza. Pero es cierto, no seguimos, no seguimos, seguimos. Qué bien. Van por buen camino. Todo va cambiando. Entonces, si bien desde hace tres años ahora, o sea, cuando abrí mi OnlyFans ahora, creo que sí ha habido una evolución en cuanto a la industria. O sea, porque ya tengo más propuestas laborales o más acercamientos. Antes tenía así como una, una tache así de que este no me lo acerques porque tiene OnlyFans. Ya saben, los medios me publicaban con, con títulos amarillistas y así. Y claro. Ya no quiere enseñar. Claro. Y de que este no lo queremos. Y un poco ya ha ido cambiando eso, pero falta mucho por cambiar. Entonces, creo que, que hay que trabajar. Tenemos mucho que trabajar, pero seguir como con esa seguridad y con, 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 con los pies bien, y la cabeza bien, bien plantada en, en donde, lo que quieres lograr, ¿sabes? Exacto. Y mira. Seguir picando piedra, que en una vez fácil. Cómo me gusta picar a mí. No piedra precisamente, pero te digo que nada más está en nuestra. Y ahora, bueno, para irnos despidiendo, corazón. Por ejemplo, las novias, mi amor. ¿Qué dicen las novias cuando ven el OnlyFans? ¿Te larman de jamón? Ahora, bueno, no, no quiero saber si tienes pareja o no. No me interesa. Lo que quiero saber es que cómo, por ejemplo, tu pareja, alguien que tengas alguna galana, lo que sea, que te quieras ligar, y sabe que tienes el OnlyFans. Porque a mí me armaban unos pedos espantosos por andarme encuerando. Y, bueno, me dejaban hasta de hablar. Entonces, ya, ¿cómo, cómo es ahorita en el 20, 22, mi amor? Dígate que estoy. Estar enamorada de David Ortega. Imagínate. Ay, yo estaría verde muerta de celos cuando cualquier golfa se te hace. Tráyenselos, tráyenselos. Pues no estoy segura. Estás en el medio y también tienes como la mente muy abierta y, ¿sabes? Pero hay gente que no está preparada. Entonces, ahorita estoy soltero por eso mismo. Porque llevo mi vida con una mente abierta de que si quiero hacer esto, lo hago. Y nadie me va a decir que no. Nadie me va a decir. Y si me dicen, pues, bueno, es problema de quién me dice que no, porque yo si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero sí, tengo una exnovia que terminamos justo por eso, porque se le hizo que cómo voy a andar mostrándome y que nada más ella podía ver y que cuál es el problema. Entonces, bueno, no había ya como, ya lo compartimos. Te fijas que es a la inversa. Es a la inversa. Es como lo mismo, por ejemplo, a mí el novio me dirá, eres una no sé cuánto, tal por cuál, y a ti te dijeron lo mismo. A ver, y ahorita, ¿quién no manda el pack? A ver, es tan común mandar el pack ahí en la red social y pum, pum, pum. ¿Me lo puedes mandar? Imagina, al ratito, te lo mando al ratito. Ay, no, mejor enséñamelo en el baño. Es hacer lo mismo, pero, bueno, inteligentemente ganas por hacer eso. Pues pienso yo. Insisto mucho, mire, es que nadie somos de nadie. Nadie, nadie pertenecemos a nadie. Y vidas ayuna nada más. Tal cual. Vidas ayuna. No quiero, no quiero en muchos años arrepentirme de no haber hecho cosas que quise hacer. Así como me tatué, me tatué y mi familia y mis amigos me decían, no, no te tatúes. Mis seguidores me decían que no, que porque cómo iba a rayar un Ferrari, que nunca habían visto un Ferrari con calcomanías. Y yo lo siento, pero yo tengo ganas de tatuarme y no quiero morirme con esas ganas de haberme tatuado, ¿sabes? Y entonces es hacer lo que quieras hacer. Pero te fijas que a todo le encuentran las cabronas. No quiero ver un, tan más rayadas que unas paredes de las cárceles. Y ahora ya no quieren, ya nadie se quiere tatuar. Pero fíjate cómo finalmente a todo le estamos encontrando una explicación. No fluimos así ampliamente. Mis amores, yo quisiera quedarme una vida entera, porque vida, despiporre, tamaño, grosor, diámetro. Pero no, no se puede, todo tiene, ya me vinieron aquí a taconear, ¿verdad, papá? Ya me vinieron aquí a taconear. Pero regálame tus redes sociales, papi, por favor. En Instagram me encuentran como DavidOrtega55. En Twitter, DavidOrtega555. Y página de Facebook, DavidOrtega. En cada una de las redes sociales es contenido diferente todos los días. Yo muevo mis redes sociales, porque me encanta estar en contacto con la gente que me sigue, que me regala su tiempo, que el tiempo es súper importante. Para mí es muy valioso. Y en TikTok, DavidOrtega55oficial. Oye, dime, me acaba de llamar la atención, pero se chingan, ¿eh? ¿Por qué el 5, papá? Es mi número favorito. 5, 5, 5. Es mi número favorito. ¿Sabes lo que significa? Ahorita vamos a ver. Pero el punto es, mira, por ejemplo, yo he estado muy en contacto con la numerología, ¿no? Entonces, de pronto, ahorita que me estás diciendo que tus redes oscilan en el 5, 5, 5, no lo vamos a ver porque, mira, ya vino mi otro marido aquí a jorobarme, pataconearme. Pero ahora sí que te vamos a dejar una tarea, DavidOrtega, que cada que veas unos números invertidos, por ejemplo, en este caso el 5, el 55, ¿qué significa 55, 55? Hay una cantidad de variantes, corazón, que es muy interesante. Habrá gente que me digan, ay, hasta ahora te ya no fumes, cabrón. Pero la realidad es que finalmente sí nos acomoda la vida, sí nos va jalando el corazón. Ahorita me parece muy interesante. Te voy a estoquear bien porque quiero saber 5, 5, 5, mis amores, aquí en www.escándala.com. Yo soy la Vogue, bueno, soy Alejandra Vogue, pero las irrespetuosas me dicen la Vogue. Por nacas, pero no es, perdón, te pones, no es cierto. www.escándala.com, arroba escándala, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y yo soy la Vogue, veo 5, me pueden encontrar en www.alejandravogue.com. Mis amores, gracias, David Papote. Me encantaría terminar la entrevista, como debe de ser, mis amores, como debe de ser, y no me importa. Así que váyanle cortando y háblenle a la censura. Hasta la próxima, buenas tardes. Lo demás lo quieren en OnlyFans.